De parte del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, principalmente del área de colecciones, estamos muy contentos con este proyecto que nos ganamos con la Fundación Getty y con la colaboración de Josefina López de Conservar. La conferencia hoy día se llama Fran Estela, pinturas modernas, fluorescencia y planos de color. Como parte de la segunda etapa del proyecto Estela, que se inició este lunes, se presentan las siguientes conferencias a cargo de Christine Froner y Camila Corbella. Christine Froner nos va a presentar lo que ves, es lo que ves, Fran Estela, una mirada tras bambalinas, prácticas de taller, técnicas pictóricas y conservación. Expondrá su experiencia de trabajar con Fran Estela y su obra, profundamente en temas específicos de su técnica pictórica, su lección de materiales, actitud y otros aspectos, ilustrando con ejemplos de tratamiento a distintas obras. Y Camila Corbella nos presentará un asunto mojoso, Estela en LACMA. La conferencia abordará el tratamiento realizado a la obra Vampur de Fran Estela y las problemáticas que presentan las obras fluorescentes. También se mencionarán otros casos de la pintura de Estela tratada en LACMA. Les voy a dar una pequeña presentación de cada expositora. Christine Froner es conservadora asociada de Contemporary Conservation, Nueva York, desde el 2011, el estudio de conservación a cargo de las obras de Estela, con quien ha trabajado directamente. Supervisó el montaje y desmontaje su retrospectiva realizada en Alemania el año 2012. Christine se graduó en el Instituto de Ciencias de la Conservación en Colonia, Alemania, con una especialización en conservación de pintura y esculturas. Su tesis de maestría se centró en la pintura de Fran Estela, Lake City, 1963 al 64, y los desafíos particulares de los pigmentos metálicos de cobre en conservación. Ha practicado la conservación de arte moderno y contemporáneo en numerosos museos y estudios de conservación en Alemania, Países Bajos y Nueva York. Además de Estela, ha tratado las obras de Joseph Albers, Philip Gaston y David Reed, entre otros. Y Camila Corvela, conservadora del Instituto L.A. Art Labs, especialista en pinturas y esculturas modernas y contemporáneas, actualmente trabaja como investigadora asociada al LACMA, Museo de Arte de Los Ángeles, Estados Unidos, abordando el estudio de los pigmentos fluorescentes en pinturas de Estela. Camila estudió conservación de arte en la Academia Estatal de Bellas Artes de Stuttgart, Alemania, y ha trabajado en el Centro de Conservación de Arte Balboa en Los Ángeles, la National Gallery de Dinamarca y el gobierno alemán. Emplea técnicas e instrumentos científicos para planificar e implementar tratamientos de conservación y desarrollo e investigación de materiales y técnicas empleada por los artistas. Este proyecto, como les dije al comienzo, cuenta con el apoyo de la Fundación Yeti, a través de su iniciativa Conserving Canvas, y la asesoría de Josefina López, conservadora especializada en pintura y directora de conservar. A continuación van a parte de Cristín. Una vez que terminen la expositora, dejaremos un tiempo para que ustedes puedan comentar o realizar preguntas. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación a hablarles a ustedes esta noche. Y también, quizás hablar un poco acerca, no solamente de Franz Stella, sino también acerca del estudio en el cual trabajo y también los problemas que estamos enfrentando en nuestro trabajo diario, porque pienso que es bastante diferente la forma en la cual los conservadores trabajan en la práctica privada o en un museo. Y simplemente quisiera hablar un poco acerca de ese punto. Y posteriormente voy a hablar también acerca de Frank Stella. Y vamos a señalar algunos detalles sobre su técnica pictórica que puede interesarles a ustedes, especialmente en relación con Isfahan, la pintura que justamente está resaltada en todo el proyecto. Después de graduarme en el Instituto de Conservación y Ciencias en Colonia, en Alemania, obtuve experiencia en la práctica privada como conservadora para arte moderno y contemporáneo. Estuve trabajando por varios museos para clientes y galerías privadas en Alemania y en los Países Bajos antes de llegar a Nueva York en 2011, donde comencé a trabajar en la conservación. Nuestro estudio está ubicado en Manhattan, en Nueva York, y por lo general somos seis conservadores los que trabajamos allí. Lo que para mí es especial acerca de Nueva York es que es uno de los lugares que está cambiando todo el tiempo con respecto al arte contemporáneo. Y la proximidad tan cercana a cientos de galerías, instituciones culturales y numerosas ferias de arte lo hacen tan especial. Cuando hablamos de arte contemporáneo, es un término muy amplio en estos días. Y básicamente ustedes van a considerar el arte contemporáneo como el arte del día de hoy, que se utiliza en la segunda parte del siglo XXI. Es decir, es un amplio rango de tiempo el que cubre las obras que van de la década del 50 hasta aquellas que se hicieron el día de ayer. Así que ese es el rango de época de las obras con las cuales trabajamos. Trabajamos con pinturas y objetos y próximo a los museos, la mayoría de los clientes se sitúan dentro del mercado del arte. Y esto está compuesto por galerías, coleccionistas privados, casas de remate, artistas, compañías de seguro, fundaciones de artistas, etc. Y las obras de arte que llegan a nuestro estudio para ser tratados cuando están en el proceso de cambiar de dueño, por ejemplo. O cuando ya se están preparando para una próxima exhibición. Esto es simplemente un diagrama, siempre uno de mis colegas lo hizo hace poco para explicar en cierto modo el ámbito en el cual trabajamos como conservadores privados. A la izquierda vemos el estudio y a la derecha tenemos el museo. Y pueden ver todos los pasos por los cuales pasa la obra antes de llegar a la institución, al sistema institucional. Y en el estudio de artistas nosotros trabajamos, si el artista tiene una pregunta sobre una obra de arte, que tienen problemas específicos que quieren abordar, nos contactan y nos dicen quiero utilizar este material o tal otro. Y nosotros les asesoramos en ciertas técnicas o si tienen algunas preguntas sobre materiales en particular. Y una vez que se completa la obra, está la línea verde allí y abandona el estudio y la fecha de finalización es fluida. Porque un artista puede quizás agregar alguna alteración a la obra una vez que ya está en la galería o en el espacio de exhibición y puede cambiar quizás algo. Y eso entonces... Christian, que es mi jefe, siempre le llama la infancia o la pubertad de una obra de arte donde todavía es maleable, es moldeable y no está tan fija con respecto al tiempo. Es un proceso entonces hasta que la obra queda completada. Y luego el primer problema es cuando abandona el estudio y se le empaca y se le envía a la exhibición o donde quiera que vaya a ir. Hay problemas muchas veces cuando está húmeda la pintura y está pegajosa todavía y alguien usa un material equivocado de embalaje. Allí tenemos que abordar eso rápidamente y quizás semanas después que ha sido terminada la obra. Y esos son los puntos iniciales cuando entramos en contacto con ese tipo de obras. Luego la cámara en este diagrama simboliza la primera fotografía que se toma de la obra de arte y eso es realmente un punto muy importante en el tiempo. Porque por lo general es la imagen que todo el mundo va a aludir. Si es conservadores o curadores, 50 años después están tratando de reconstruir cómo sería esa obra, especialmente con una instalación compleja. Obras de arte que se componen, por ejemplo, de distintas partes. Eso es muy importante, ciertamente un punto muy importante en el tiempo. Y para algunos coleccionistas quizás es más importante todavía que el momento en que el artista terminó su obra. Pero esa es la única referencia en todo caso que tienen muchas personas a menudo en la fotografía. Y luego está en la galería y nosotros como conservadores ayudamos evaluando la condición de la obra de arte. Asesoramos sobre cómo instalar esa obra o nos comunicamos con el artista si es que tienen alguna solicitud en particular sobre la instalación. O el montaje, los mecanismos que se utilizan para montarla, etc. O si lo que teníamos antes es algún visitante que, por ejemplo, estornuda sobre la obra y nos llama por teléfono a que vayamos para allá, llevarlo a la condición después de ese evento. Y luego va de una colección o de un espacio de almacenamiento a otro y por varios años puede estar allí. Se tiene todos esos puntos entonces en el tiempo donde podremos participar nosotros, ya sea en términos de tratamiento o informar sobre su condición. Esto es entonces el rango completo, el ciclo de vida que tiene una obra antes de entrar al museo. Y eso básicamente entonces es cuando se le entrega, en el caso ideal, a una colección de museos que se ocupa de esa obra, que lo va a monitorear en forma constante la condición de la obra. Y tienen sus propios conservadores y ahí está la posibilidad también de influir un poco más en la condición de largo plazo de esa obra. Y para nosotros, a menudo, abordamos en forma momentánea, es decir, nosotros a veces hacemos tratamiento pero no tenemos control de lo que va a ocurrir posteriormente. Y a veces también nosotros también nos topamos con una obra en este ciclo de vida. Si nos contactan, por ejemplo, tres coleccionistas distintos y todos son dueños de esa obra en un momento dado. Y es muy interesante eso de todas maneras. Tal como pueden ver, la variedad de materiales con que trabajamos va desde pintura de óleo tradicionales, acrílicos. Por ejemplo, en la esquina superior izquierda son esponjas de casa que usa el artista. Y a la derecha tenemos un Kelly Walker, que es una pantalla de fotografía. A la izquierda tenemos una mariposa en pintura acrílica. Y a la derecha es chicle sobre la tela. Es todo un rango de materiales con que a veces tratamos. Y un tema que siempre abordamos es el que se basa en el tipo de falla de material programado y que hay en esas obras de arte. Por ejemplo, el chocolate no dura para siempre. Puede reaccionar al cambio climático. Si el cliente, por ejemplo, su aire acondicionado se echa a perder y empieza todo a... O el chicle empieza a caerse y van a tropezarse. Hay tantas cosas. En este tipo de casos, debido a que todos estos artistas ven el arte como un experimento y el artista quiere hacer algo que no se ha hecho antes o que no lo pueda encontrar en otra parte y por eso es que quiere hacerlo. Con todos estos nuevos materiales y técnicas nos hemos enfrentado a algo que todavía no ha sido investigado. Y entonces muchas veces tenemos que simplemente empezar a leer y tratar de obtener la información de otros campos, de otras áreas, porque no se ha hecho investigación en ese sentido todavía. Esto simplemente muestra que a veces trabajamos con artistas que vienen a nosotros con muchas preguntas durante la creación de la obra de arte. Por ejemplo, cuando tienen preguntas sobre materiales o técnicas de aplicación o a veces también nos preguntan sobre... O nos piden a nosotros predecir la estabilidad de la obra de arte que ellos producen, que a veces es bien difícil. Es engañoso eso. Y también a veces los artistas no les importan los materiales que usan hasta que tienen éxito y son conocidos y hacen dinero con eso y es todo un tema si es que la obra se destruye o se empieza a deshacer después de seis meses. Entonces, es bien interesante cómo eso también puede cambiar. Y si uno piensa en las entrevistas a artistas, uno tiene que ver en ese contexto de ese momento, en la obra del artista de ese momento, porque la opinión de un artista puede cambiar muchas veces durante su creación o durante su vida entera sobre un tema en particular. Pero también nos beneficiamos de una relación laboral estrecha entre artistas y fabricantes que comparten su preciosa información sobre producción. Muchas veces vamos al artista y les digo, ¿se puede recordar a usted qué tipo de pintura usó en ese momento o qué óleo tiene el nombre, tiene la marca o este fabricante? Y si esa relación funciona, entonces se tiene este intercambio de información que es valiosísima y que no se encuentra en ningún libro. Esa es Estela. Hicimos toda una coordinación de color para esa obra. Mi interés en especial en la obra de Estela comenzó en mi tesis que era su pintura que se llama Salt Lake City del 63 al 64. Y los pigmentos de cobre metálicos en la obra. La razón inicial por qué se me abordó con este proyecto es porque había un rasguño de 9 centímetros en la superficie de cobre, al igual que muchas huellas digitales en la superficie. Y estas huellas se debían a procesos corrosivos oxidantes que no se pueden revertir ni reducir sin poner en peligro la superficie de la tela. Y un foco era el estudio técnico de pigmentos de cobre y el desarrollo de un medio integrado para ese rasguño o aquí rasgado. Y aquí vean los detalles de mi investigación, pero una de las preguntas más notables para mí era cuánto cambio pátina es aceptable en una obra de arte de los 60 que se hacía con material contemporáneo del momento, no artístico. Y eran muy prístinos, muy nuevos en ese momento. Pero si uno los ve hoy día, que son 50 años después, se tiene también la noción sobre esa obra de arte o la condición de esa obra de arte también puede cambiar. O el estado general. En este caso se ha desarrollado. Usamos historia para tener la visión del arte como documento importante del tiempo sin tener la misma expectativa de perfeccionismo que se tiene con obras de arte que se producen ayer. Si tenemos, por ejemplo, Frank Stella en comparación a Jeff Koonsa, hay diferencias, hay diferencias grandes también dentro del mercado, no solo en el contenido o contexto histórico. Frank Stella, que nació en el 36, es un pintor artista americano asociado con el movimiento minimalista de la pintura americana, que se veía en ese momento como una alternativa al expresionismo abstracta. Sus obras primeras, más icónicas, los negros, los triángulos con protector. Esto evolucionó durante su carrera a pinturas muy expresivas, a obras escultóricas fabricadas de metal, plástico y otros materiales. Y a menudo, claro, con la ayuda de tecnologías modernas, o sea, su obra, digamos, es amplísima cuando uno piensa en materiales, o sea, pero lo que conocemos ahí son estas primeras obras icónicas que a veces era un poco frustrante para él, el saber solo de ellas. Sus primeras pinturas comenzaron como un dibujo, diseño de bandas o winchas de un solo color para mostrar lo parejo en la irregularidad. Una vez que había establecido eso para una forma más directa de pintura y planitud. Mi pintura, dice, se basa en el hecho de que solo lo que se puede ver está ahí, de realmente cualquier pintura es un objeto y quien se involucre en esto finalmente tiene que enfrentar lo objetivo de ese objeto, de lo que está haciendo, está haciendo una cosa. Si la pintura es suficientemente magra, delgada, exacta, uno podría simplemente verla. Lo que quiero que saquen de mi pintura es el hecho de que se pueda ver la idea entera sin conclusión. Lo que ve es lo que ve. Pensó que podía lograr esta noción usando técnicas de pinturas de la casa y materiales. No hay coincidencia que en sus primeras años él trabajó como pintor de las casas para ganarse la vida. Y eso influye en sus técnicas de aplicación y elección de materiales. Sus primeras pinturas eran vidriosas y basaba la pintura que encontraba en la ferretería o lo que fuera pagable o costeable en ese momento. Luego evolucionó en su aluminio y serie de cobre que ven en el centro, que enfatizó su deseo para crear una superficie impenetrable. Las pinturas de aluminio, de hecho, tenían como objetivo pintar los radiadores y la pintura de cobre se usaba para pintar botes. Luego, él progresó a usar pinturas mate más planas mezcladas con pigmentos fluorescentes. En la siguiente parte quisiera darles una introducción general a la obra de Frank Stella, focalizándonos en su técnica artística que les puede ayudar a entender mejor y tener una nueva visión cuando vuelvan en algún punto, cuando vean Isfahan listo en el museo nuevamente. Y estas descripciones pueden transferirse de estas simples huinchas o a composiciones mucho más elaboradas en la tela. Puesto que algunas de las obras son formatos bien grandes, a Stella le gusta trabajar con telas con soporte, puesto que es el soporte más liviano y más económico del momento. La mayoría de las, o las primeras pinturas que favoreció era una tela de algodón y bastante común que era contemporáneo en el momento. Los bastidores eran estructuras de madera hechos a mano para acomodar las formas no convencionales. Generalmente tenía una profundidad de tres pulgadas, más o menos, que es una medición deliberada para fijar la superficie de la pared y mejorar el objeto como carácter de la obra. Aquí ustedes ven algunos ejemplos y también con estas telas con formas estirando resultaban estas obras en que a veces que tenía que cortar la tela de alguna manera y creaba áreas que quedaban fuera y para dar una tensión pareja. Y aquí ven algunos ejemplos, ven como tiene que cortarse la tela para poder estirar, tensar la obra y ahí pueden ver esto que acaban de cubrir ustedes, esto con tela y que se engrapaba al marco. Y esto es más bien sobre la apariencia en general de la obra y no se trató de perfección en ese caso. Es esto como comenzaron sus primeras ideas. Eran series, él hacía estos dibujos esbozos, simples y los desarrollaba después un poco más. Y a veces los trazaba en papel reticulado, como papel arquitectónico o de arquitectura. Y luego entonces desarrollaba los colores que quería usar o ciertas combinaciones de color. Y arriba pueden ver, por ejemplo, las pinturas, esa serie de pinturas de cobre. A comienzos de los 60, Estela desarrolló una técnica para transferir la imagen que desarrolló antes en todos esos dibujos con una regla T. Porque la escala a veces era tan, tan grande que usaban estas barras de madera o a veces hacía su propia brújula simplemente con un lápiz y un tablero. Y entonces dibujaba las imágenes crudas en esta tela sin dimensiones. A veces sí la dimensionaban con PBA, sí, y dimensionaba la tela antes de continuar con la pintura. Lo que realmente es importante de toda esta obra es que las líneas con lápiz siempre son visibles. Si uno se mira muy, muy de cerca, lo pueden ver en el centro de estas líneas blancas sobre la tela. Después de ese dibujo aplicaba la pintura con una broncha, una brocha siguiendo las marcas de lápiz que siempre eran visibles en estas huinchas. Se describe como que era mano libre, pero a veces recurría a usar la cinta para hacer una primera aplicación. Entonces es un aspecto que si uno trata de recrear la técnica de pintura, uno siempre ve estas imágenes antiguas. Y luego si ve uno todo esto, va a ver que tenía una mano muy, muy estable. Pero si usted lo examina más de cerca, usted puede darse cuenta que usaba otros medios para llegar a ese resultado. Y no siempre, era su mano libre. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una obra donde usó la cinta, el tape, que está por debajo de los bordes, ¿no es cierto? Y también al lado derecho hay una foto UV donde el antiguo adhesivo de la cinta adhesiva todavía está en la superficie y es florecente siempre en cierta forma. Entonces uno puede así rastrear ciertos pasos del proceso con ese tipo de técnicas. Por lo general no es tan notorio como lo vemos ahí. Estela y el uso de su pintura fue variando con los años. Utilizó pinturas para al hogar, sobre metal, aluminio, acrílicos, pinturas metálicas, etc. Todo aquello que le ayudara a tener una apariencia visual que era su objetivo lograr. Y en realidad trabajó muchísimo con un fabricante de pinturas, Bukura, y utiliza las pinturas Magna también. Que se utilizaron por Robert Morrison en ese tiempo también. Y eran pinturas populares en realidad porque daban al artista la posibilidad de trabajar en pinturas a gran escala, con pinturas que tienen una calidad similar a las pinturas al óleo, pero el solvente se evaporaría más rápido, se secaría más rápido, por lo tanto le daría la posibilidad de trabajar de tal manera que fuera más fácil que lo que era antes. Y si ven la parte de adelante y de atrás de la pintura, para nosotros como conservadores esto siempre es algo muy valioso, una cosa muy buena, poder ver también la parte de atrás de la obra, porque le da mucha información a uno sobre la historia de la obra y también cómo fue hecha el proceso. Necesito un poquito de agua. Y ustedes pueden ver que dado que la tela no estaba preparada, no imprimada, penetra la pintura como que está tiñendo la tela en cierta forma a raíz de esto, que no tenía imprimación, que no tenía imprimación, y eso le da propiedades específicas también a la superficie de la tela. Aquí tenemos un ejemplo de algunas de las irregularidades que se deben al proceso de la pintura misma. Y eso básicamente les muestra a la izquierda, la segunda banda de color de la derecha, ese color azuloso, es muy irregular, se tiene unos rebordes más oscuros y el centro es más claro, y se puede ver también que quizás es un daño a lo mejor, algo que le ocurrió, alguien lo trató de limpiar y no funcionó, pero no, es parte de su técnica pictórica. Y cuando uno lo ve, él dijo, sí, este color siempre se comportó de esta forma y nunca funcionó como yo quería, bueno, pero no me importó después, y lo dejé así. Y no trató de cubrirlo ni nada, simplemente es parte del proceso. Y con estas marcas también, que se ven de la huincha donde está sangrando la pintura, debajo de la huincha, no trató de sacar eso. Eso simplemente fue parte del proceso. Y lo mismo que se ve también estas marcas, estas pinceladas, los bordes nunca son realmente exactos, y si uno ve más de cerca esta pintura, las líneas nunca son 100% rectas. Son bastante chuecas, por así decirlo, pero la imagen completa todavía funciona, que se debe justamente a su técnica, cómo aplicó en la pintura. Esa es una de las cosas más importantes que trato de representar. Creo que es una gran diferencia si uno ve una obra de arte en un libro, o en una fotografía, o si la ve en la vida real. Con su obra, todas estas cosas, todas estas variaciones, estas irregularidades, son realmente una parte muy importante de su obra. Y no era perfeccionista en ese sentido. Tenía en mente una imagen o un efecto que quería lograr, pero por otra parte, una cosa muy hecha a mano, no se puede recrear, porque creo que hay muchas personas que dicen, no puedo pintar, yo puedo pintar las munchas negras, pero no, es la opción del color, es la interacción de esos colores, y cómo los coloca uno al lado del otro, y cuánto es la reflexión que él coloca, toda la composición a su reflexión. Es más compleja de lo que la gente piensa muchas veces. Y creo que eso es importante tenerlo presente. Ay, no, miré el tiempo. Estas son imágenes que he colocado para terminar, que muestran la obra en la cual está trabajando él en este momento. Ese es su estudio, y está trabajando en eso. Inicialmente tenía un estudio en Manhattan, en Nueva York, pero eso fue principalmente cuando él estaba trabajando con pinturas, y en un momento dado, sus pinturas cada vez más se fueron más complejas y expresivas, y comenzó a trabajar cada vez más en forma tridimensional. Y comenzó a utilizar su bodega como un espacio de estudio para tener más espacio. Así es que tiene entonces este lugar para colgar obras gigantes, y podía ajustar aviones completos, y ahí va a tener un estudio. Y lo más especial acerca de su estudio es que tiene todas las esculturas, que es dueño todavía, que ha hecho en los 50 últimos años, y están todas instaladas en su espacio, en el estudio. Y realmente no tiene un almacenamiento, las tiene allí, simplemente. No las tiene almacenadas de ninguna otra parte. Y eso es realmente asombroso, y bastante interesante. Y aquí a la derecha podemos ver todos esos modelos pequeños en los cuales se está trabajando, y trabaja muchísimo. que no es capaz quizás de hacer grandes pinturas o grandes gestos. Y ha comenzado a desarrollar entonces todos estos objetos tridimensionales, estas estructuras conjuntamente con un arquitecto. Ambos hacen estos modelos impresos tridimensionales y sobre la base de ellos, a veces se convierten en esculturas tridimensionales enormes, que a veces son impresos, otras veces están en metal, moldeados en metal, u otros materiales. Todavía está trabajando a diario, en su estudio, todos los días. Este es uno de sus asistentes. Él está especializado en pintura spray, en aerosol. Y la mayoría de la gente que trabaja allí no son artistas, sino más bien son personas que vienen de reparación automotriz, son soldadores, se especializan en pintura aerosol para vehículos. Todos tienen entonces las habilidades específicas y creen que es más fácil trabajar con ellos en vez de trabajar con artistas. Así es que simplemente ellos saben lo que están haciendo. Y esta persona, por ejemplo, estaba quejándose un poco que Frank nunca quiere tener bordes claros exactos. Él quiere hacer un buen trabajo y cuando trata de hacerlo, o le pone agüencha en ciertas áreas, Frank le dice, no, esa es parte de la obra. Si se le pasan las irregularidades, si hay más rociado, ese es el aspecto importante de esas obras. Y si le preguntan las pinturas antiguas y ahora, son cosas diferentes, son iteraciones más bien de una idea, algo así, es una continuidad. Y creo que es muy importante que todavía está experimentando en su carrera, probando cosas nuevas. Y básicamente él está en una condición en la cual puede hacer lo que quiera realmente. Y eso es lo que hace. Y me gusta muchísimo eso. También él tiene, al lado de su estudio, hay una fundición donde trabajan varios artistas también. y los artistas hacen allí esculturas de metal enormes y trabajan con distintos materiales y para él es muy conveniente poder trabajar con ellos en varios proyectos. Y aquí termina mi presentación. Espero que les haya dado aspectos interesantes que puedan llevar conmigo. ¡Aplausos! ¡Gracias! Bien, so, welcome to my part of the talk. I will be explaining a little bit to you how I got into investigating daylight fluorescent pigments and their specific characteristics, aging properties, propiedades de envejecimiento. ¿Qué significa esto para una gran cantidad de las obras de Estela? Y esto también es aplicable a las obras por otros artistas, como por ejemplo Rosenquist, Jasper Jones, Walho. Todos los artistas que han experimentado con la pintura fluorescente es a la luz del día en la década del 60. Tenemos dos fenómenos bastante impresionantes con los cuales me he topado como conservadora. Cuando se me dio la oportunidad de tratar Bampur, hecho por Estela, para una exposición que actualmente se está dando, y esto es para la degradación fotoquímica de las pinturas fluorescentes o pinturas de neón, si se quiere. Y lo otro es el surgimiento de la descoloración por hongos. He estado consultando sobre este tema con muchas personas y algunos son luminarias en nuestro ámbito de arte contemporáneo y su conservación. Yo pude entrar más en detalle sobre la parte específica, las especificidades de esos problemas, gracias a un apoyo muy generoso del Museo de Los Ángeles, por supuesto, pero de la Fundación Jamán también. Esta es una investigación en curso. Hay muchas interrogantes que se las voy a presentar a ustedes y todo básicamente comenzó con una exposición, una exposición que actualmente se está dando que se concentra en las pinturas y esculturas como la de Frank Stella en la colección del Museo de Arte de Los Ángeles. Hay cinco pinturas de la década del 60 que son presentadas en esta exposición. Y teniendo estas cinco pinturas juxtapuestas, nos da a nosotros una visión general muy buena de la expresión artística de Stella en ese entonces. Tenemos aquí esta pintura negra y también tenemos formas irregulares, estas pinturas de huinchas y también tenemos esta forma de escuadras. todas estas pinturas son bastante similares en cierto modo, no su forma o expresión, pero similares en el sentido de que todas tienen la misma configuración en común. Siempre hay el mismo bastidor hecho a mano o hecho a medida con normas que no necesariamente se utilizan o se favorecen como un sistema de soporte porque son tan poco estables. Y al mismo tiempo hay una tela de algodón. El tejido es muy prominente en sus pinturas en general y definitivamente eso agrega al elemento pictórico y las capas de pintura también. Con formas restringidas y colores que escogió. Algunos de los colores y en este caso son tres de cinco pinturas tienen pintura de neón. Chocorúa 1, Bampur, por supuesto, y aquí irá la variación 1. Entonces voy a presentarles Bampur, la obra y la problemática que hubo con esta pintura y por qué yo hice un año entero de investigación o más de un año en este campo. Y al igual que realizar también investigación en curso constante. Bampur se pintó en 1966 y es una obra bien monumental. 274 centímetros por 210. Fue adquirido por el museo en el 72 y fue donado por un coleccionista que lo había adquirido directamente de Estela. Entonces, ahora les voy a explicar el proceso artístico por el cual cruzó y pasó Estela para poder pintar Bampur. Y todo llegó a un clímax desde Aurora Pink, o sea, las pinturas rosadas, amarillas y azul que son fluorescentes o neón. Esta cita representa muy bien de qué se trata su arte. Entonces Frank Stella dice, la solución a la cual llegué, y probablemente hay varias, aunque solo conozco una u otra, densidad de color, fuerza el espacio ilusionista fuera de la pintura a intervalos constantes usando un patrón regulado. El problema restante fue simplemente encontrar un método de aplicación de la pintura que siguió y complementó la solución de diseño. Esto fue realizado usando las técnicas y herramientas de los pintores de casa. Eso es como la esencia de esta pintura, de esta obra. Y ahora voy a comenzar con el sistema de soporte que es el bastidor. Este es el bastidor original. Y otras obras en la colección LATMAS ya no tienen su bastidor original, porque eran tan frágiles que necesitaron reemplazarse. Hace años atrás, 10, 20 años atrás, existía la noción de reemplazar en vez de reforzar los bastidores originales. Más bien reemplazarlo por otro. Hoy día existe esa interrogante, que hoy día uno no reemplazaría el bastidor, sino simplemente trataría de conservarlo y encontrarle una solución para estabilizar y conservar la obra de arte lo mejor posible. Entonces, él tenía el bastidor, lo ensamblaba y encima de eso aplicaba o estiraba su tela de algodón y la ingrapaba a la parte posterior de la estructura con las bandas expuestas y no interrumpidas por grapas o algo así. Y eso es, ¿por qué? Porque básicamente él quería que el lado de la cara, el frente pictórico, estuviese elevado de la pared y tuviese un efecto de flotante. Entonces, aquí la tela está sobre el bastidor y el siguiente paso es el diseño o dibujo preparatorio. Aquí hay detalles, vean, esto es grafito de lápiz y son líneas de grafito, de un lápiz de grafito. Y esto indica básicamente el diseño o el dibujo básico. Mapea como casi toda la malla del patrón. Y para ejecutar eso, es lo mismo, se usaba esto. Es una página muy útil esta, sin duda, ¿no? Entonces, primero tenía su visión creativa como un esbozo bien chiquitito. Y porque trabajaba en series, sería mucha, mucha, hacía muchos esbozos y dibujitos chicos. Algunos, obviamente, se concretaban y otros se descartaban. Y lo otro que tenía era estos mapas de color para el diseño final. Entonces, él tomaba una hoja de papel y aplicaba todos los colores y los enumeraba. Y luego, ese tipo de números estaba en un dibujo levemente más grande que el anterior. Y con los números en ese dibujo y en este mapa de colores, entonces, él o sus asistentes sabían exactamente qué color colocar dónde. Y eso es básicamente lo que él dice aquí en esta cita. Yo tenía primero un dibujo, luego marcaba los colores en el dibujo y luego decía amarillo. Eso es fácil, ¿no es cierto? El amarillo se colocaba ahí. Entonces, tal como les dije, aquí vemos la cara o el frente. Y después de haber aplicado los colores, entonces, bueno, los colores se aplican generalmente con brochas mayores, más grandes. Y él entonces ponía masking tape para tener una distinción mucho más marcada. A veces la diferencia no es tan, tan clara, pero con varias pinturas él trabajaba también más económicamente. Y entonces, estas franjas o rayas son más, más distintas, más claras. Y la delineación es mucho más clara que en otras pinturas. Esto era bueno. Entonces, para un tratamiento es increíblemente útil saber cuál es el aglutinante. Y en este caso, realmente no sabemos cuál es el aglutinante. Y eso tiene que ver con la constitución bien complicada de la pintura florescente. Y el análisis es tan sofisticado que si uno trabaja en un museo y tiene una fecha de vencimiento, ¿no es cierto?, un plazo, uno puede no llegar a analizar demasiado y seguir todo este trayecto para tener una solución clara de cuál era el aglutinante. Y generalmente, este ayuda a formular después la propuesta de tratamiento cuando hay algo que no anda bien con la obra. Y Estela usó tantos, tantos aglutinantes distintos, como dijo Christine, como acrílico, epoxi, esmalte, pintura de la casa o pintura de una galería de arte. Lo que sea que él pudiera realmente comprar a granel y barato. Porque él mencionó en una entrevista eso, que él lo sabía. Estos son colores en vampúr, floreciente a luz de día. Y la única empresa que en ese momento existía y que se especializaba en ese tipo de pinturas era J.Clo. Y después había más, pero J.Clo es quien tenía la participación mayor y estaban presentes solamente en el mercado de Estados Unidos. Y esta cooperación o corporación J.Clo fue fundado en 1960 por unos hermanos Switzer y exploraron lo que es la pintura floreciente y con pigmento en la década de los 30 habían hecho. Entonces, ahora quiero explicarles brevemente cómo las pinturas florecientes a la luz del día y los pigmentos funcionan. Porque realmente es distinto si uno los compara con pigmentos convencionales. Es como una clase propia en sí. Y es por eso que necesitan atención separada de investigación. Y todavía no la han recibido. Entonces, tenían dos fenómenos que van con estas pinturas de neón. Tenemos una emisión floreciente aditiva que funciona como una mezcla de color aditiva. Pero también hay un proceso que se llama transferencia energética o de energía. Y, por lo tanto, cuando uno tiene esa emisión floreciente aditiva, básicamente se tiene una especie de principios donde el amarillo y el azul es verde, pero debido al cambio de color o el desplazamiento del color en una transferencia energética, un pigmento floreciente da energía a uno cercano. Y una partícula amarilla y una partícula azul son resultados en este mejoramiento del amarillo y, por lo tanto, la fluorescencia resulta ahí. Entonces, para ciertas clases de pigmentos de pintura neón, esto significa que hay un fenómeno específico asociado a esto que se llama el metamerismo. Metamerismo, básicamente, es que se tiene una fuente lumínica y dos campos de pintura y aparecen igual bajo esta fuente de luz. Pero luego hay una fuente lumínica distinta que sirve la luz en un rango distinto del espectro y, de hecho, entonces, se recibe un cambio de color. Entonces, ambas áreas ya no son iguales, no son las mismas, son percibidas en forma distinta. Y esto es increíblemente difícil de aplicar a nuestra realidad como conservadores cuando se trata de llenar en esta capa para aproximar el alrededor de la pintura original. Porque dependiendo de la fuerza lumínica puede haber estos cambios de color o desplazamientos de color. Entonces, ahora estamos yendo atrás, rápidamente a Bampur y cuál es su estado general o condición. Y luego me voy a referir a esos principios una vez más para explicarles el por qué es tan importante saber esto. Entonces, la superficie de Bampur es caracterizada por puntos oscuros que han sido desarrollados y propagados uniformemente a través de toda la superficie. y su ocurrencia en la capa preparatoria o la película preparatoria de la pintura. Entonces, cuando se tiene la tela, no es la pintura oscura aplicada encima, sino que hay una tela o una capa preparatoria, una lámina, y que está hecha de acetato de vinilo. Entonces, hubo suficiente tiempo para hacer el análisis aquí porque era crucial saber qué estaba pasando una vez que uno detectaba las descoloraciones a la cual me refería, donde un hongo, hay distintas consideraciones que entran en juego al tratar con ese tipo de obras de arte porque puede propagarse, diseminarse o puede ser una amenaza para la salud. Entonces, dependiendo de qué tipo de hongo es, esto puede ser crucial en situaciones así. Este hongo que estaba presente no se estaba esparciendo, estaba inactivo y también no era peligroso para los seres humanos, así que se mantuvo ahí en el laboratorio. Una razón por la cual nosotros vemos estas descoloraciones que vienen del hongo, aquí tenemos justamente esos en distintos aumentos y eso se debe a que Frank Stella, de acuerdo a su propia declaración, utilizó alquíicos fluorescentes de bajo grado que se fabricaban en la década del 60 y no sabemos cuál es el aglutinante, pero pensamos que podría ser pintura alquídica, pero no hay evidencia en este momento al respecto, pero sí va a haber análisis que se van a llevar a cabo para confirmar o no confirmar eso. entonces este es importantísimo saber que era un pigmento fluorescente de baja calidad, ¿no es cierto? Y mientras más baja la calidad, más susceptible es la capa de pintura a deteriorarse y cuando, como lo mencioné al comienzo, la degradación fotoquímica es la que ocurre, perde su brillantez y también se vuelve más transparente y esa es la razón por la cual vemos todos esos moteados, esas manchas y la pintura amarilla cada vez más se vuelve transparente. Aquí tenemos esta infestación por hongos en las bandas que no están pintadas. y la razón por la cual esto surgió básicamente es debido a que la pintura por largo tiempo estuvo expuesta a niveles de humedad muy importantes en instalaciones. Fue un evento desafortunado porque hubo problemas, protestas en Los Ángeles y la ciudad tenía otras prioridades en ese momento. y las instalaciones de almacenamiento literalmente se estaban quemando esos edificios. Así es que otra cosa que también podría haber acelerado este proceso y su condición es que en intervenciones anteriores de Banpur en la década del 80 hubo un reentelado falso. La pintura fue sacada de su sistema de soporte del bastidor de madera y la estabilización de la tela que se usó fue material sintético que fue engrapado al bastidor y luego la tela original fue adherida encima. Y una teoría es que esta condición quizás aceleró el proceso porque posiblemente había humedad atrapada entre esas dos telas. Cuando comparamos entonces estos manchas en Banpur con otras manchas esta es una pieza contemporánea con capas muy finas de pintura que tienen una calidad de teñido ahí está el teñido más pronunciado tan pronunciado como en las bandas no pintadas y luego los rollos de algodón que también se vieron afectados en las condiciones de almacenamiento similar a lo que Banpur estuvo expuesto podemos ver que surgió lo mismo. También hay otras pinturas que también se han visto afectadas por la misma condición y eso se volvió muy evidente durante la retrospectiva que se hizo recientemente. Todas esas pinturas tienen capas de PBA pero luego hay pinturas también de la década del 60 y del año 65 que no tienen este surgimiento de hongos. entonces el tratamiento que fue desarrollado básicamente entendía muy bien la estructura de la pintura porque tratar la pintura y las manchas en una capa de PVC como removiéndolas sería muy invasivo entonces cubrirlas fue justamente el método que se empleó y la razón por la cual decidimos cubrir algunas de las manchas fue básicamente debido a este patrón perfecto y la repetición en el concepto de repetición que Estela muestra en sus pinturas y la reducción de sus pinturas a su objetividad y como ocurre con cualquier tratamiento uno tiene que hacerse la pregunta ¿cuán lejos puede ir uno con el tratamiento? porque cubrir el 50% de la pintura con nueva pintura ciertamente no es la forma a escoger porque ciertamente eso le va a dejar una pintura completamente nueva finalmente decidimos entonces ver las partes más importantes cuáles serán ellas y cubrirlas con pintura con pintura fluorescente a la luz del día y me topé con algunos problemas con respecto a eso porque cuando uno piensa en los pigmentos fluorescentes los principios que rigen para la parte visual básicamente esto indica que no se puede calzar las pinturas con los pigmentos con pigmentos fluorescentes a la luz del día porque hay tantos cambios tantos conceptos que uno tiene que considerar porque en primer lugar han envejecido han cambiado el color y también han comenzado a cambiar dentro del pigmento y hay cambios también que dependen del tipo de luz que está llegándoles así es que mi tratamiento comenzó en términos generales con la documentación en fotografía aquí justamente tenemos una cámara microscópica que nos permite tomar fotografías que son de más alta resolución y también de muy de cerca y la conservación preventiva que básicamente es remover el polvo la suciedad con una aspiradora con un cepillo y también usando esponjas eso mejoró la estética bastante como pueden ver estoy allí aplicando la esponja con muy poca presión en espacios muy pequeños y haciendo eso varias veces en cada campo en cada área y es realmente muy lento como proceso y muy cuidadoso porque no hay que presionar mucho porque porque si no se puede violar la superficie y también no demasiado poco porque uno quiere recoger el polvo y la suciedad de la superficie de todas maneras y luego el hongo que es visible en esas áreas justamente allí que no están pintadas y con cierta descoloración de la capa de PBA y la aplicación de una gel básicamente que permitió colocar humedad pero también retirar humedad y parte del hongo también y removiendo la placa se remueve también parte del problema y luego tenemos la reintegración porque no se puede remover el hongo físicamente y la descoloración en las áreas amarillas así es que yo probé con muchos materiales para reintegración y con muchos aglutinantes también provee para replicar la superficie de la pintura pero prácticamente es imposible sin hacer otros análisis adicionales otro aspecto de hacer calzar las pinturas fluorescentes y los pigmentos básicamente es envejecerles los pigmentos actuales que están en el mercado necesitan no solamente tener que hay que seleccionar lo cuidadosamente para evitar el metamerismo por una parte sino también tiene que ser envejecido porque de otra forma no se puede aproximar la capa de pintura envejecida y en áreas distintas entonces como en esta por ejemplo es un área muy pequeña probé lo apliqué y funcionó pero no funciona en la medida en que nosotros quisiéramos por ejemplo aplicarlo a la totalidad de la superficie de la pintura porque para poder tomar esa decisión simplemente tenemos que llevar a cabo más investigación y eso es lo que estamos proponiendo justamente en este momento y es lo que estamos haciendo entonces en este proyecto de investigación a futuro estamos ahora solicitando un subsidio del gobierno con el gobierno de los Estados Unidos y hay ciertos objetivos que están asociados a esto y una parte ciertamente es entender la técnica y los materiales en mejor forma y también los patrones de degradación que casi no tenemos conocimiento al respecto y también saber cómo tratarlos de tal manera que sea seguro para la obra de arte y también todas las pinturas en las obras de Estela no están muy bien etiquetadas entonces pueden estar asociados con un alquídico con una pintura al óleo y simplemente a veces no es exacto eso porque las descripciones de los materiales pareciera que como fueron en forma aleatoria las pinturas y otro punto de enfoque de atención es el desarrollo del tratamiento de la reintegración y reducir más aún la descoloración y también cómo apoyar estas pinturas y hacerles un soporte porque actualmente no tenemos directrices al respecto tratamos esas pinturas como pinturas convencionales pero realmente son distintas y al tratarla como pintura tradicional normal estamos acelerando la degradación así es que hay que hacer investigación y bueno les agradezco su atención y espero que no les haya aburrido mi charla gracias